Programa Historia hoy, aprendiendo con el Bicentenario de la Independencia, 200 relatos para recordar. La misma pregunta ha generado en nosotros y en nuestros estudiantes la oportunidad de indagar y los estándares básicos de competencias nos han permitido a través de la pregunta como un punto de partida de investigación aproximarnos al método científico. Ha sido, vuelvo y digo, la oportunidad para poder vivenciar la transversalidad desde preescolar hasta un décimo grado.